¿Ustedes dónde son? Buenas tardes, ¿su nombre? Hugo Rafael Hugo Rafael, desde que comenzó el año a la fecha, ¿cómo usted ha visto la recogida de desechos por parte del Servicio de Comunales? Que el otro día llegaba tarde Y no, venía y ve a ver la otra mano allá arriba para ver cómo está Todo es lo mismo ¿Cree usted que ahora que los niños salen a vacacionar, el servicio sea más efectivo? Bueno, eso no puedo garantizar yo Porque dicen que no tienen petróleo y yo digo, puede ser que lo hagan, después no tienen petróleo y no lo hacen ¿Usted ve esto del petróleo como una justificación? Porque en los barrios de Nuevo Vedado, Miramar, Reparto Coli, en las entrecalles no existe esto No, al igual que aquí las calles no las arreglan Y sin embargo arreglan todas las que están en la playa, todas las que están en el lugar céntrico Porque puede pasar el turista, pues por aquí no pasa ni turista Y además que lo que pasamos son por los cochinos ¡Sanirut! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Gracias por ver el video.